César Hidalgo Gómez Hoy no comprendo por qué me reclamas tanto Si yo a ti nunca te oculté ninguna cosa Hoy mi conciencia tranquila reposa Porque yo sé que nunca te mentí Hoy mi conciencia tranquila reposa Porque yo sé que nunca te mentí Te hablé de mi vida Te dije quién era La musa de todos mis cantos La mujer querida Que va por mis sentas Por la que he luchado yo tanto Y si a pesar de todo eso Fuiste mía la culpa no tengo yo Yo a ti solo te he entregado Mi alegría y tú me entregaste amor Yo a ti solo te he entregado Mi alegría y tú me entregaste amor Hoy no me vengas con eso morenita Cada quien sabe lo suyo Recuerda que al hombre nada se le quita Y la mujer pierde su orgullo Ese problema es tuyo Resuélvelo solita Ese problema es tuyo Pechi Resuélvelo solita Rangel Cancelo L.R. Y Luchito Ordóñez ¡Adiós! A mi Mariana Romero Una bendición de Dios Ay, me afirmas tú Que soy el primero en tu vida Tu juventud permanece inmaculada Creo que es mentira porque estás muy afilada Y estás peleando como gato boca arriba Más sin embargo, quédate tranquila Todavía puedes calmar tu inquietud Más sin embargo, quédate tranquila Más sin embargo, quédate tranquila Todavía puedes calmar tu inquietud Tú muy bien sabías Lo que te esperaba La sarda con gusto no pica Y aquí en este pecho Que te quiso un día No hay puesto pa' ti morenita Y si a pesar de todo eso Fuiste mía La culpa no tengo yo Ay, yo a ti solo te he entregado Mi alegría Y tú me entregaste amor Yo a ti solo te he entregado Mi alegría Y tú me entregaste amor Hoy no me vengas con eso Resuelve tú Resuelve lo solita Ese problema es tuyo Resuelve lo solita Ese problema es tuyo Resuelve lo solita Ese problema es tuyo Pechi, resuélvelo solita